Hola, soy el alguacil Ricardo Turriviartes con un mensaje de parte de Bill Leyub, el alguacil del Condado de Ventura. Quiero actualizarles sobre algunas de las medidas que estamos tomando durante estos tiempos extraordinarios. En primer lugar, debes saber que, como oficiales de paz, continuaremos brindando servicios las 24 horas a todas las comunidades a las que servimos. No hemos cambiado la forma en que respondemos a llamadas de servicio, por lo que si necesita un alguacil, le enviaremos uno. Para evitar la propagación de COVID-19, conocido como el coronavirus, en nuestras instalaciones de la cárcel, hemos realizado algunos cambios que afectarán a aquellos que tienen seres queridos que están bajo nuestra custodia. A partir de ayer, hemos suspendido las visitas a nuestras cárceles. La principal preocupación con las visitas es la gran cantidad de personas que se reúnen en los vestíbulos de nuestras instalaciones durante las horas de visitas. Esto crea un problema potencial para los grupos que se reúnen allí, así como para nuestro personal. En un esfuerzo por permitir que los recursos mantengan contacto con sus familias, hemos suspendido las tarifas cobradas por el uso del sistema telefónico dentro de las cárceles. Los reclusos podrán hacer llamadas telefónicas gratituas hasta nuevo aviso. También proporcionaremos a los internos materiales de escritura gratituos para que puedan comunicarse con sus seres queridos. Nuestro personal médico está evaluando a todos los detenidos antes de que ingresen a nuestras instalaciones de la cárcel para evitar la propagación del virus entre nuestra población de internos. Este es un momento para que todos nos unamos y ayudemos a nuestros vecinos, especialmente a los más vulnerables. Asegúrese de ver a sus vecinos mayores y ayudarlos de cualquier manera que pueda. Esto puede significar recoger comida o medicamentos para ellos. Esto no es un momento para entrar en pánico y ciertamente no es un momento para acumular alimentos y suministros. Aunque muchas empresas se ven directamente afectadas por las órdenes de salud pública, los mercados siguen abiertos para vender alimentos. El suministro de alimentos no ha sido interruptido por COVID-19. Sin embargo, las personas que compran grandes cantidades de alimentos han dificultado el reestablecimiento rápido de las tiendas. Le insto a que mire más allá de su deseo personal de abastecerse de suministros y, en su lugar, tome decisiones que beneficien a otros en su comunidad. El acaparamiento es un compartimiento destructivo que tiene consecuencias para todos los que te rodean. Mantenga la calma y superaremos este momento difícil trabajando juntos y siguiendo la guía de expertos en salud y líderes en nuestras comunidades. Gracias.